Estamos en el medio del desastre. Es hora de probar nuestra resistencia. La oscuridad siempre está conmigo. Enfermo. La oscuridad siempre está conmigo. Enfermo. No se preocupen, tomaremos venganza. Todos tranquilos. Solo tenemos una chance. Enfermo. La oscuridad siempre está conmigo. La oscuridad siempre está conmigo. La oscuridad siempre está conmigo. Enfermo. 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 ¿Pero a qué costo?